Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial, Cami Martín Acantilado. Hola, Cami. Sergio, encantada de poder estar acá. Para mí es un honor acompañarlos un día más. Martín Acantilado es uno de los mejores poetas de Latinoamérica. Martín, cuéntenos un poquito sobre el libro que tiene en las manos. Os de Plata es un libro que se escribió hace aproximadamente... se publicó hace aproximadamente cuatro años y se fue escribiendo tres o cuatro años antes de publicarse. Es un libro que tiene poesía viva. La poesía viva es la que emerge del ser. Es un estallido que sale del inconsciente para encandilar. No es hechura ni filigrana idiomática. Eso es lo que tiene este libro, poesía viva. Bueno, hablamos de poesía, pero la poesía también tiene mucho que ver con la educación. Y vamos a hablar precisamente de un capítulo en la educación suya. Usted fue rector de la Universidad de Antioquia y durante esa etapa de esa rectoría pasó algo, ¿no? Pasó algo con los estudiantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un estallido? A ver, lo primero es que la rectoría que hice fue una rectoría esencialmente democrática. Yo había conducido los debates para que se aprobaran los nuevos estatutos y reglamentos que debían regir la universidad y la regieron 25 años. Estatuto de normas generales, el estatuto profesoral, el estudiantil, bueno, todos los reglamentos. Y había blindado el proceso de admisiones para que a la Universidad de Antioquia no entrara sino quien ganara el examen de admisión. Así fuera hijo del obrero, del campesino o del intelectual o del millonario. Pero que se garantizara que quien ganara el examen de admisión y solo ese entrara a la universidad. Y el presidente Belisario de Tancur me pidió violar esta tarea que había sido una tarea muy enjundiosa de haber blindado el proceso de admisiones y quería que yo recibiera a una sobrina suya y a la hija de un amigo que no habían pasado el examen de admisión. Yo les dije, eso es falsedad en documento público. No puedo cometer falsedad en documento público. Más bien, si no puedo estar en la universidad por no seguir esos derroteros, ahí tienes el cargo en 24 horas lo ando. Eso es, esos son los principios. Eso es carácter. Eso es carácter y carácter que tiene que ver con la educación que tanto nos falta por estos días realmente y muy importante para todas estas nuevas generaciones que están siempre pendientes de todo lo que va a pasar con la educación, que es un tema tan importante y tan definitivo. Exactamente. Bueno, Martín, yo quedé con una dudita sobre los poemas del libro. ¿Usted nos puede de pronto leer alguno? Sí, podría leer algún poema. Aquí el primer poema del libro se llama Buril del arte. Es un poema que, digamos, está escrito para los artistas, que cómo se hace el arte, no solamente la poesía. Y ha gustado mucho entre los artistas realmente. Pero son una serie de poemas sobre distintos temas. Hay odas, por ejemplo, a la labranza, oda a imbricación de la rosa. Y poemas, puedo leerte, por ejemplo, este breve poema, que nada quede, de mí nada. Ardorosos los días se fueron, los cielos encarnados están expósitos, vapor, perdón, el sublime canto y la melodía, vapor de olvido, la fragorosa pasión y los besos túrgido recuerdo. Que no se detengan mis pasos, aún sin rumbo, del tizón de mis recuerdos apagada brasa, de los radiantes días eclipse total, de todo cuanto hicimos, rapsodia al silencio. Que nada quede, de mí nada. Bueno, muy interesante, todos muy pendientes de todo lo que pasa con la poesía, de todo lo que pasa con la historia, la historia viva de Medellín, historia viva de Antioquia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación. Martín Acantilado seguirá haciendo poesía. En estos días preparo un evento temático, literario de poesía en Venecia, que va a ser una exposición itinerante sobre filosofía, ciencia política y poesía, que es lo que yo trabajo. Martín, muchísima suerte en todos sus proyectos y definitivamente, qué gran poeta. Muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Tena Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.